Decenas de personas asistieron al concierto inaugural de la Fan Zone de la Torre Eiffel, celebrado en medio de fuertes medidas de seguridad la víspera del inicio de la Eurocopa de fútbol que se celebra en Francia. De acuerdo a los organizadores, los 83.000 boletos distribuidos gratuitamente para asistir al concierto se agotaron para el evento, cuyo cartel encabezó el DJ francés David Guetta, autor del himno de la Eurocopa. El área dispone de ocho pantallas gigantes para seguir los juegos del torneo, una de las cuales tiene una superficie de 420 metros cuadrados, así como de varios escenarios, una cancha de fútbol, bares y restaurantes, entre otras instalaciones. Para la seguridad del área se requirieron 400 agentes de seguridad privada, gendarmes y policías, los cuales custodiaron la entrada de la Fan Zone que abrió cinco horas antes del inicio del concierto, para dar tiempo a controlar a todo el público. En la zona para aficionados de la Torre Eiffel se podrán observar los eventos culturales y deportivos que serán presentes en los dos grandes estadios de la Ciudad Luz, el Parque de los Príncipes y el Estadio de Francia. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia. Notimex.